El sector del transporte es efectivamente un sector fundamental para nuestra economía. Desde el Grupo Socialista compartimos la situación y la preocupación extraordinaria en la que nos encontramos, derivada y motivada por el incremento excepcional del coste del combustible y la situación de excepcionalidad internacional que exige un esfuerzo adicional para avanzar en las medidas que puedan garantizar la sostenibilidad del sector.